Hola, muy buenos días. Bienvenido a Los París y El Poder de la Gente. Es un tremendo honor poder estar con ustedes, con más de 2.000 emprendedores, hermanito, en una economía que en Chile va para arriba, cayendo el desempleo, el desempleo cayó. Los pesimistas decían que iba a ser un 7,6, fue un 7,4, con una muy fuerte pujanza, de las mujeres, el poder femenino se viene, señores. Así que nos van a invitar a restaurant, a cine, nos van a pagar y hasta nos van a decir, quédate en la casa y yo te cuido. Señores, el mundo está cambiando y lo que nos van a cambiar no es el gobierno, no es el presidente, no es la concerta ni los otros, somos nosotros, somos nosotros porque nosotros tenemos el poder de la gente. Hola, hermanito. Hola, hermanito. Oye, qué alegría verlo a todos ustedes. Yo les quiero contar que no le hagan caso a la gente que dice que Chile está mal, Chile está bien y va a estar mejor. No importa lo que pase afuera, va a estar muy bien. Así que lo que se viene ahora es el emprendimiento. Vamos a mostrar una serie de historias que nosotros hemos visto y que nosotros hemos participado y que queremos compartir con ustedes. Sigamos la temática un poco, los mercados. Antonio siempre revisa los mercados, qué ha pasado esta jornada, Antonio, mirando los pymes siempre. Veamos los mercados primero. El Dow Jones. Ya, mira, el Dow está cayendo, pero sigue esto interesante. En la mañana partió muy caído, cayendo más de un 1,5% y ahora está cayendo solo un 0,77%. Una barrera interesante es que el Dow esté sobre los 11.000. Mira, ¿qué es el Dow? Es el índice de la bolsa norteamericana, pero son solo 30 empresas que en realidad el 80% de esas 30 empresas de sus negocios no están en Estados Unidos. Así que este no es solo un índice norteamericano, es un índice básicamente mundial. Así que más para arriba. Otra cosa interesante, el petróleo está sobre los 80. Somos seres humanos, esto es un invento, los mercados son un invento de los seres humanos. Así que el ser humano tiene ciertas barreras psicológicas. Que el Dow esté sobre los 11.000, eso es una muy buena noticia. Y que el petróleo esté sobre los 80 dólares, a pesar de que aquí nos están vendiendo como si valiera 200 dólares el barril, en realidad es muy buena noticia que esté sobre los 80, porque significa que no hay tantos temores. Cuando baje los 80, significa que hay muchos temores, pero estamos sobre los 80. Veamos la bolsa chilena, señor director, por favor. La bolsa chilena está cayendo más de lo que debería estar cayendo, debería ajustarse, pero a nuestro juicio no hay razón para estos temores y estas caídas. ¿Por qué? Porque ya se sabe que este año, a pesar de los problemas que tiene Estados Unidos y que tiene Europa, Chile va a crecer alrededor de un 6,5%. O sea, Estados Unidos con problemas, Europa con problemas, pero Chile ya se sabe que va a terminar este año con una subida de alrededor de un 6,5%. ¿Y qué pasa para el próximo año? Bueno, no lo decimos nosotros, lo dijo el gobierno. Chile debería crecer por lo menos a una tasa de un 4,9, 5%. Es decir, no importa lo que pase en Europa, no importa lo que pase en Estados Unidos, va a seguir creciendo. Veamos el cobre un segundo, señor director. Mira, el cobre está en 3 dólares y 19. ¿Qué significa eso? Significa que Chile está forrado. Chile tiene, el Estado está forrado. 3 dólares con 19 centavos significa que solo el presupuesto para el próximo año ya está hecho, el que presentaron, ayer se presentó, lo mandaron, se mandó con un dólar, con un cobre a 3,02. 0,4. Mira, 3,04 está en 3,19 y este es un momento de mucha incertidumbre. Espera, déjame un dato. Un dato, por cada centavo que sube el dólar, perdón, el cobre, son 10 millones de dólares. Por lo tanto, el diferencial son aproximadamente 190 millones de dólares extra que no estaban. Un solo dato adicional, el presupuesto de este año no se ocupó en su totalidad. Por lo tanto, para el próximo año, el gobierno le va a sobrar mucha más plata. Para este año era aproximadamente 50 mil millones, ahora está creciendo a 60 mil millones de dólares y les va a sobrar plata. Por eso, cuando mi hermanito Antonio nos dice que Chile está forrado, es verdad. El problema está que cómo hacemos que le llegue a ellos y también a nosotros. Mira, el sistema estaba pensado, la economía chilena estaba pensada que el mayor logro que podía haber tenido la economía chilena era que hubiera pleno empleo o lo que es lo mismo, que todo el mundo tuviera oportunidad de trabajo. Pero eso ya está obsoleto, ese es el piso. Ya sabemos que Chile hay pega. Ahora lo que tenemos que hacer es que a la mayoría de los chilenos le llegue la riqueza que está generando. Esto que estoy diciendo yo, no solo lo digo yo, estoy repitiendo lo que dijo la familia Cueto, los dueños de Lan Chile. Esos están forrados. Partieron muy pobres, hace muy pocas generaciones, vendiendo ahí en 10 de julio. Ese era el subnegocio. Pero ahora están forrados comprando y negociando y fusionándose con empresas tremendas en Brasil. ¿Cómo hacer que la riqueza le llegue a todos los chilenos? Ya sabemos que generando empleo no es la única solución. ¿Por qué? Porque esa es la situación que estamos ahora. Ya tenemos casi pleno empleo, un 7,4 en estas circunstancias, casi pleno empleo. ¿Cómo hacer para que le llegue a la gente? Con el pleno empleo lo único que van a tener es un crecimiento de los ingresos por reajuste salarial aproximadamente, con suerte, de un 5% anual. Pero las empresas, las grandes empresas, las medianas empresas, el Estado, está ganando alrededor del 28, 25% por lo menos, anualmente. 28, 25% anualmente. Y ustedes, los que están empleados, van a ganar con suerte un 5% más anual. Con suerte, porque el promedio va entre 3 y 5%. ¿Cómo hacemos para que llegue a la gente y dejar esa idea que planteaba el senador Vigi, no sé qué era, el candidato Vigi, el ministro Vigi, ¿te acuerdan? Bueno, él decía que lo que máximo puede esperar todos los chilenos es que tengan empleo. Bueno, eso ya está pasado. Ya tenemos empleo, pleno empleo, o casi pleno empleo. Ahora, es el mundo, lo que viene ahora es el mundo del emprendimiento. Los forrados aquí en Chile no son reyes, ni príncipes, ni de fortuna árabe. Son patipelados como la mayoría de todos los chilenos, como todos nosotros, como nuestros abuelos, nuestros padres, no teníamos ni uno. Si usted nos quiere convencer que usted era hija de un rey, no nos va a convencer. Ya sabemos, el único rey que hay aquí es el rey de moto con gocillos, y está el palacio, qué sé yo. Mira, un ejemplo súper importante es el presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera, no sé cuánto. Algo, ¿no? Bueno, el poder de la gente, mira. Dejemos que el 22% aplauda. Ya, el 22% tiene que aplaudir, el otro tiene que pifiar. Ahí tiene el poder de la gente. Yo les quiero contar, Franco, aquí termino. El presidente de la República, él en realidad nunca ganó plata, él recibió una herencia porque era hijo de príncipe. No, ese no era. No, no, no. No, su padre era un diplomático, político, muy reconocido, pero él mismo dice que nunca tuvo plata. Me refiero al papá de don Sebastián Piñera. ¿De dónde sacó la fortuna de más de 2 mil millones de dólares? ¿De dónde la sacó? Emprendiendo. Era un empleado emprendedor. Él trabajaba en un banco y entonces, después de largo intento de forarse, lo mandaron a ver el negocio de las tarjetas de crédito, dicen. Y cuando llegó acá, dijo, no, ese es mal negocio. Y se forró, se forró y después, pero al mismo tiempo era empleado emprendedor y sacó un doctorado en las mejores universidades del mundo, como la Universidad de Harvard. Así que, oye, nosotros tenemos que seguir. De hecho, yo voté por el don Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque quiero ser igual de forrado. Dos cosas. Lo peor que se puede hacer es atemorizar a la gente. No es necesario. Miren, cuando uno tiene miedo, no se atreve a pedir aumento de sueldo. Cuando uno tiene miedo, no se atreve a cambiarse de pega. Cuando uno tiene miedo, se te aprieta el estómago. Señores, la economía viene bien. Y si viniera mal, no habríamos tenido un presupuesto con un incremento del 5%, donde el gran incremento se da en educación. Si hubieran grandes temores, si hubieran grandes temores, ¿dónde habríamos colocado la plata? En vivienda y en infraestructura. Porque eso mueve la economía. Más subsidio, más construcción, más carretera, más tecnología. Pero se puso en educación, que es muy bueno, se necesita, pero la educación en Chile es, estamos en la católica, pero hay que decirla, es vieja, fome y cara. Hay que decirlo. Que no se enoje. Bueno, bueno, el punto es el siguiente. La política de asustar a la gente cohibe. No es así, señores. Si llega a haber alguna recesión en el mundo, cosa que nosotros no vemos, lo que las vamos a sacar adelante somos nosotros. Levantándonos temprano, acostándonos tarde y trabajando y dándole duro. Chile está forrado. Las empresas están forradas. Están tan mal las empresas y tienen tanto susto que Unimark compró supermercados del sur y acaba de sacar una tarjeta de crédito que la va a destruir a todo Chile. Curioso, no son gente riesgosa las tarjetas de crédito de Unimark. Se van a potenciar y se van a entregar a todo el mundo. Curioso que en Estados Unidos la inflación fuera mayor que la esperada. Eso significa que...